Último bloque de Voz y Voto. Bueno, como decíamos al comienzo, estamos solos hoy. Está más espaciada la mesa. Más espaciada la mesa, exactamente. Bueno, Florencia está... estamos desde unos días, así que esperemos que el martes la volvamos a tener con nosotros. Que la pasen muy bien. Que disfruté. Sí. Empiezo yo con el bajo, entonces... A ver. Tengo... tengo data. Hace unos días vieron a una persona muy importante de la editorial Random House. Random House pertenece al grupo sudamericana, que es el editorial que tiene el libro de Cristina entre sus títulos de este año, el best-seller. Sinceramente. Sinceramente, el libro que más se ha vendido. Y lo vieron en Córdoba. Se trata de Juan Ignacio Boido, que según pudimos averiguar, está buscando un lugar para la presentación de Sinceramente en Córdoba. No sería en Córdoba capital, o al menos no sería la única alternativa. ¿Cuál es la otra ciudad en la que podría darse esta presentación? Leones. Leones, una ciudad, bueno, antecedentes kirchneristas. Sí, es la capital del kirchnerismo en el interior, luego de que Acastelo perdió su lugar en Villa María, con Martín Gil, el intendente que se alineó con el gobernador Schiaretti, quedó Leones como la ciudad más cercana al kirchnerismo. Bueno, ¿qué dicen los kirchneristas más cristinistas? Que la intención del presidente es venir a Córdoba y hacer la presentación. Tenía que ser un lugar amplio, se espera mucha gente, mucha militancia, y se daría en septiembre. La otra, el albertismo, no está tan convencido. Bueno, lo has publicado vos en la Boscomar y en la edición de papel, consideran que no sería oportuno, que habría que mantenerse en modo avión, digamos, todo lo que se hizo hasta ahora, no cambiarlo. Bueno, pero existen las tratativas, ha estado la gente de Random House en Córdoba, y esto se definiría en los próximos días. Bueno, tengo un dato para eso. La decisión final la tomarán personalmente Alberto y Cristina Fernández, de acuerdo al que hagan un análisis, digamos, de si es conveniente electoralmente venir a Córdoba, que venga la expresidenta a Córdoba, más allá de que está la gente de la Cámpora que quiere traer a Cristina Fernández, la gente del albertismo que no ve con buenos ojos, que venga, finalmente van a ser ellos los protagonistas quienes van a tomar esa decisión. Recordemos que la campaña empieza el sábado que viene. El sábado que viene, exactamente. Y tenemos todo septiembre y octubre hasta el 27, dos meses, así que bueno, la definición, porque tiene una agenda de presentación el libro, debería tomarse en los próximos días, ¿no? Así es. Así que bueno, están ahí discutiendo y viendo si se hace o no, y Leones es una alternativa. Bueno, yo también tengo el 15 de septiembre, se cumple un año del fallecimiento, el trágico fallecimiento del exgobernador José Manuel de la Sota. Su hija está preparando una misa en la Catedral de Córdoba, Sería, y por supuesto, en medio de la campaña, será no este domingo, sino el próximo, por supuesto, genera mucha repercusión política. Dicen que Natalia de la Sota ya habría invitado a Sergio Massa. Ahora, la duda es si va a venir el candidato presidencial, Alberto Fernández. Habrá que ver. Él ha hablado muy bien de la Sota y cuando vino por primera vez, mencionó mucho de la Sota, ¿no? Como primer amigo personal incluso de él, ¿no? Absolutamente. Y si las invitaciones se extienden a todo el peronismo nacional, hay que recordar que Natalia de la Sota se sacó una foto y estuvo reunida hace unos días pasados con Alberto Fernández, y además en este programa hizo público su apoyo al candidato del Frente de Todos. A ver si se convierte este acto homenaje en un acto político, también, por supuesto, va a estar el gobernador Juan Esquialete, por lo cual yo tengo mis dudas que haya mucha presencia de dirigentes nacionales. Seguramente Massa va a estar, porque era amigo personal de la Sota, pero lo veo difícil que venga el candidato presidencial y los otros dirigentes del peronismo que no están alineados hoy o tienen diferencias con Juan Esquialete, teniendo en cuenta que es el único gobernador peronista que hasta ahora no ha respaldado públicamente al frente de todos. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Esperemos a Florencia con la mano abierta, un regalo traerá para que la tengamos el martes que viene.